En nuestra Facultad de Psicología de la Universidad de Hurtado, formamos excelentes profesionales con un sólido compromiso social y académico. Los profesores estamos muy convencidos de las capacidades de nuestros alumnos y por lo mismo les exigimos Excelencia académica Calidad humana Trabajar en esta universidad es un gran desafío. Yo disfruto haciendo clases. Con los profesores tenemos una buena relación, cercana, de respeto y donde siempre hay tiempo para nosotros. Preocupados por el bienestar de las personas. Sentirse respetado. Los egresados de Psicología de la Universidad de Hurtado tenemos un sello social y crítico. En esta universidad me siento bien. Un ambiente cercano y de respeto. Yo acabo de ingresar de Psicología y el respaldo de la excelencia académica que me dan los profesores me hacen sentir mucho más seguro ahora que empiezo a trabajar. Creemos en nuestros alumnos. Es un privilegio estudiar con docentes de excelencia. Acreditados por cuatro años. Pensando lo humano. Pensando lo humano. La luz. Pensando lo humano. Gracias por ver el video.